Doñana Natural Life promocionará los espacios del entorno del parque con un amplio abanico de experiencias. Trasladamos las últimas informaciones presentes en la web municipal. El paro en la provincia registra una bajada mensual de casi 7 puntos porcentuales. Diputación destina más de 15 millones de euros desde 2012 para la generación de empleo. El Grupo Socialista pide a la Junta que cumpla con su compromiso de crear 600.000 empleos en Andalucía. El PP propone la creación de un catálogo virtual de artistas onubenses. Los hospitales de Huelva se suman al plan de choque impulsado por la Junta para reducir las listas de espera. El PSOE pide a Aregueta la misma exigencia con la sanidad que mostraba antes. El sindicato CESIF exige claridad en el plan para reducir esas listas. Así es la candidatura de Santiago Padilla para presidir la hermandad matriz de Almonte. La DGT pone en marcha una nueva campaña especial de control de velocidad en las carreteras de Huelva. Autorizan a la madre de la niña asesinada en el doble crimen de Almonte a incinerar sus restos. Tres detenidos por cultivar marihuana y regarla ilegalmente en Doñana. Maillo y Moreno abordan el proyecto de gas en Doñana. La última jornada decidirá el liderato y el descenso en la primera andaluza. La tercera edición de la Feria de Ecoturismo Doñana Natural Life impulsará la actividad turística en el territorio vinculado a Doñana como destino ideal para la práctica del ecoturismo a través de un completo programa de actividades paralelas a las conferencias científico-técnicas y que al igual que éstas se desarrollarán desde el próximo viernes 5 hasta el domingo 7, jornada en la que quedará clausurada la presente edición. La exposición Doñana Un viaje en el tiempo dará por inaugurado este programa de actividades en la mañana del viernes. Organizada por la Fundación Doñana 21, la muestra realizará un recorrido por los hitos más destacados del parque y su historia desde los primeros años tras su declaración como tal hasta nuestros días. Con el objetivo de situar a la provincia como referente para el turismo de naturaleza, los profesionales y empresas que prestan sus servicios en la zona mostrarán su oferta mediante actividades para destinatarios de todas las edades, comenzando por el taller de maquillaje Fantasía Animal para niños a partir de tres años, el proyecto Naturaleza Sorprendente, aprendiendo a observar para público infantil desde los siete años y otros talleres infantiles que se desarrollarán en la carpa exterior de la feria en turnos de 30 minutos. Los mayores también tendrán ocasión de acercarse al medio natural a través del juego de los exploradores, del que se celebrarán varias sesiones durante las jornadas de la feria, así como de conocer el centro de visitantes en la cebuche en varias excursiones que saldrán desde el exterior de la feria en las mañanas del sábado y el domingo, o de observar los astros mediante la actividad denominada planetario, entre otras muchas actividades. En la página web del Ayuntamiento de Almonte encontramos el siguiente anuncio. Por el Pleno de la Corporación en sesión ordinaria de 9 de septiembre de 2018, ha sido aprobado inicialmente el Documento de Innovación de Planeamiento número 27 del Plan General de Ordenación Urbanística de Almonte y su documentación anexa, promovido por el Ayuntamiento de Almonte y redactado por los servicios técnicos municipales. El objeto es sustituir el uso dotacional público-cultural de la parcela calificada como tal dentro del núcleo urbano del Rocío en el Plano R09, Ordenación Completa a Zonas de Ordenanza, por uso dotacional público-administrativo y asistencial. El mencionado documento se somete a información pública por el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la fecha de la última publicación del presente anuncio. El citado documento de Innovación número 27 con la documentación que resulta preceptiva de acuerdo con lo establecido en el artículo 19 de la LOA estará a disposición de los interesados que deseen consultarla durante el plazo indicado en horario de 10 de la mañana a 2 del mediodía en el edificio de la sede del Departamento de Ordenación del Territorio del Ayuntamiento, cito en la calle Sevilla 43-45, lo que se hace público para general conocimiento. El paro registrado en la provincia devuelve bajado un 6,87% respecto a febrero y un 7,66% respecto a marzo del año pasado. Esto es 3,194 y 3,588 personas respectivamente, situándose en 43,265 los desempleados existentes en la provincia en marzo. De esta forma, el paro se sitúa por primera vez en la última década por debajo del registrado en marzo de 2009, cuando la provincia sumó 43,943 inscritos. Marzo es un mes claramente marcado por la campaña agrícola, ya que en los últimos 10 años siempre ha registrado un descenso del desempleo mensual, aunque el de 2019 ha sido el más elevado. Interanualmente es la sexta vez que baja desde 2009 cuando se registró el porcentaje de mayor subida. En 2013 se marcó el récord de paro de un mes de marzo en la provincia, con 63,795 desempleados registrados. Por sectores y respecto a febrero, industria ha aumentado un 7,9%, 175 parados más. Agricultura es el sector que ha registrado un mayor descenso con un 17,26%, 1,290 parados menos, situándose en 6,184 personas las paradas en este sector. En el caso de servicios, el descenso ha sido del 6,22%, 1,817 personas menos, hasta situarse en 27,406 personas. En construcción, la bajada ha sido de 5,99%, 232 personas menos en paro. La Diputación de Huelva va a destinar un total de 2 millones de euros al Plan de Empleo de 2019, que este año ha fusionado los dos planes que la institución provincial venía desarrollando a través de sus áreas de concertación y servicios sociales, respectivamente a iniciativa de los propios ayuntamientos. Así lo ha anunciado el presidente de la Diputación, Ignacio Caravallo, junto al diputado de concertación, Ezequiel Ruiz, durante el acto de firma de los convenios de colaboración de este Plan de Desarrollo Económico y Social con alcaldes y alcaldesas de 75 ayuntamientos de la provincia, menores de 20.000 habitantes y las dos ELAS, celebrado en el Salón de Plenos de la institución provincial. Para el presidente, esta importante cuantía que destinamos al Plan de Empleo de 2019, a través del área de concertación, viene a redondear la cifra total de 15.030.000 euros que desde 2012 lleva asignada la Diputación de Huelva a estos programas dirigidos a la generación de empleo en la provincia. Caravallo ha recordado que nuestro Plan de Empleo se creó hace siete años como medida novedosa para el fomento del desarrollo económico y social de la provincia, considerando la necesidad de poner en marcha actuaciones generadoras de empleo al objeto de paliar en la medida de lo posible los efectos que la crisis económica en el empleo, con especial relevancia en los municipios menores. El Grupo Socialista en la Diputación de Huelva presentará al Pleno de la Institución Provincial, que se celebra el miércoles 3 de abril, una moción instando al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía a poner en marcha cuantas acciones y medidas sean necesarias para dar cumplimiento al denominado Contrato con los Andaluces para la creación de 600.000 empleos. Esta iniciativa se suma a una segunda moción que presentan los socialistas en la que solicita a la Junta una serie de medidas prioritarias que deben incluir los presupuestos de la comunidad autónoma y una tercera de reconocimiento al programa Enrédate, Red Andaluza de Teatros Públicos. El vicepresidente y portavoz del equipo de gobierno en la Diputación, José Fernández, ha dado cuenta de las tres mociones que llevará a pleno el Grupo Socialista. Fernández ha recordado que en Andalucía ha aumentado el número de personas desempleadas en 4.500 en el mes de febrero, situándose en más de 800.000. Y se ha referido al compromiso del actual presidente de la Junta en campaña electoral denominado Contrato con los Andaluces, por el que se comprometía a crear 600.000 puestos de trabajo. Por eso, en la moción se insta al Consejo de Gobierno de la Junta a poner en marcha cuantas acciones y medidas sean necesarias a fin de crear esos 600.000 empleos en Andalucía durante la presente legislatura. El Grupo Popular propondrá en el Pleno de la Diputación Provincial la creación de un catálogo virtual de artistas onubenses que permita avanzar en la divulgación y promoción de sus obras y creaciones. Así lo ha explicado el portavoz del PP en la Diputación y Secretario General de los Populares Onubenses, David Toscano, quien ha subrayado la apuesta de su grupo por la puesta en marcha de una plataforma de promoción ágil, operativa y adaptada a las nuevas tecnologías de la información que facilite la comunicación entre artistas, instituciones y particulares. Este catálogo virtual ha detallado haría posible ampliar las posibilidades de promoción y difusión de su obra a un grupo más extenso y variado de artistas de nuestra provincia, especialmente a aquellos vinculados a nuevas manifestaciones culturales que cuentan con recursos técnicos y económicos muy limitados. En este sentido, Toscano ha remarcado que esta iniciativa busca respaldar una oferta creativa de la provincia cada vez más diversa y reconocida, ofreciendo un catálogo virtual que favorezca la incorporación de los artistas onubenses en los circuitos nacionales e internacionales y que refuerce las acciones llevadas ya a cabo por la propia Diputación para incentivar la presencia de nuestros creadores en ferias y muestras de relevancia. Los hospitales del Sistema Sanitario Público Andaluz en la provincia de Huelva se suman desde el 1 de abril al plan de choque contra las listas de espera que la Junta de Andalucía va a desarrollar con un presupuesto de 25 millones y medio de euros hasta el 31 de diciembre. La primera fase de este plan se centra en la respuesta a la demanda quirúrgica. La segunda, que la Consejería de Salud y Familias pondrá en marcha en los próximos meses y que correrá en paralelo a la culminación de la primera, tendrá por objeto la reducción de la lista de espera en las consultas de especialistas hospitalarias y para realizarse pruebas diagnósticas. La Administración Autonómica pretende que antes de que acabe 2019 y el plan de choque concluya, estén operados los pacientes onubenses con necesidades más urgentes, entre los que se encuentran los 1.287 que, por un lado, llevan más de un año esperando para una intervención no sujeta al decreto de garantías de plazos y, de otro lado, aquellos con sesiones quirúrgicas dentro del decreto y a los que les ha vencido el plazo fijado por la Junta. El SAS sustentará el plan de choque en tres líneas de acción principales, que son la mejora del rendimiento quirúrgico, la programación de actividad de los quirófanos por las tardes de los días de diario durante los sábados y en la intervención de equipos móviles que se desplacen a los centros en los que sean reclamados para intervenir. El secretario de Política Municipal del PSOE de Huelva, Ezequiel Ruiz, ha exigido a la Junta de Andalucía que explique el motivo por el que el Ejecutivo andaluz ha dado marcha atrás en el proceso de la puesta en funcionamiento de los tres hospitales completos con los que cuenta Huelva y su provincia, Juan Ramón Jiménez, Infanta Lina y Río Tinto, con una cartera de servicios completa para cada uno de ellos. El PP estafa a los onubenses, ha dicho con la sanidad pública al incumplir lo que habían cogido como bandera, dinamitándola con el fin de sacar votos. Y es que, según valoró al PP, no le ha importado deteriorar la imagen de la sanidad pública andaluza para ahora hacer todo lo contrario de lo que decía en campaña electoral. El representante socialista ha seguido cómo se puede pasar de pedir los tres hospitales completos a que ahora el Hospital Juan Ramón Jiménez pasa a ser un hospital general, el Infanta Lina un centro para enfermos crónicos y el de Río Tinto un hospital para enfermos pluripatológicos. Asimismo, Ruiz incidió en que la próxima directora del Hospital Infanta Lina, Paloma Ergueta, debería estar avergonzada si a partir de ahora no muestra la misma exigencia con la sanidad pública que supuestamente mostraba antes de que gobernara el PP en Andalucía con la plataforma vuelva por una sanidad digna. En este sentido, ha manifestado que la médica tendrá que hacer todo lo que la plataforma pedía o, de lo contrario, va a quedar como una persona sin vergüenza ante toda la sociedad o novena. El CESIF ha exigido información y claridad sobre la aplicación del plan de choque para reducir las listas de espera en la sanidad andaluza. Desde la central sindical se ha indicado que se ha puesto en marcha el conocido plan de choque del Servicio Andaluz de Salud para reducir las listas de espera, una iniciativa que se valora desde el sindicato, aunque ha lamentado la falta de información al respecto. En concreto, la central sindical asegura haber tenido conocimiento de esta medida a través de los medios de comunicación y por este motivo ha pedido al SAS máxima transparencia en el proceso. En este sentido ha explicado que no se nos ha comunicado el plan de contrataciones ni tampoco la organización del personal para poder adelantar las intervenciones. De igual forma, necesitamos saber cómo se van a organizar los quirófanos y cuál es el calendario de trabajo. Se trata, asegura el sindicato, de mantenernos informados de todo aquello que afecte a la redistribución de los trabajadores. Por este motivo, CESIF pide una reunión urgente para poner en común la puesta en marcha del plan de choque y conocer los detalles de una medida en la que no han contado con los sindicatos ni nos han preguntado por la situación específica en la provincia. El responsable provincial de sanidad de CESIF, César Cercadillo, espera que a partir de ahora haya otro talante y una apertura al diálogo, puesto que en un asunto de esta relevancia no es lógico que se haya obviado a las organizaciones sindicales. Hace pocas semanas se conocía que sería Santiago Padilla Díaz de la Serna quien presentara la candidatura, que en principio se presupone continuista en la hermandad matriz de Nuestra Señora del Rocío de Almonte. Se han presentado ahora los hermanos y hermanas que formarán parte de su junta de gobierno, donde se aunan la experiencia y la renovación. Los cargos y personas son los relacionados a continuación, presidente Santiago Padilla Díaz de la Serna, vicepresidenta primera Josefa Pérez Báñez, vicepresidente segundo Ángel Díaz de la Serna Charlo, secretaria Inmaculada Ríos Barragán, tesorero José Muñoz Cerrato, fiscal José María Sánchez Sosa, vicesecretario primero José Miguel Saavedra Soltero, vicetesorera primera Andrea Báñez Díaz, vicesecretaria segunda Rocío Cáceres Martín, vicetesorera segunda Rocío Domínguez Hernández, vicesecretario tercero Miguel Ángel Romero Enrique, vicetesorero tercero Vicente Marco Perianes, delegado de formación Antonio Ramos Moreno, delegado de cultos y protocolo Pedro Miguel Aceitón Márquez, delegada de caridad Antonia Costa Pancho, delegado de romería José María Costa Báñez, delegada de peregrinaciones Rocío Contreras Sánchez, delegado de juventud Javier Jiménez Escobar. Tal y como Santiago Padilla informó en un vídeo publicado en la página de su candidatura en una conocida red social, como novedad, dos de las mujeres de la Junta estarán por primera vez en la comisión permanente de la hermandad matriz. La Dirección General de Tráfico llevará a cabo una campaña especial hasta el 7 de abril de control de velocidad. Para ello está previsto un incremento de los controles en las carreteras de la provincia, así como la utilización del máximo número de medios humanos y materiales disponibles de la agrupación de tráfico de la Guardia Civil, en colaboración con policías locales de varios municipios. Esta campaña se enmarca dentro de la programación de campañas y operaciones especiales de vigilancia y control para el año 2019. Se va a llevar a cabo dos meses después de la reducción a 90 km hora del límite de velocidad en carreteras convencionales, acciones que la DGT ejecuta sobre seguridad vial y que tienen por objetivo concienciar sobre la peligrosidad del exceso de velocidad en la conducción, así como ejercer una labor preventiva con presencia de patrullas, a la vez que se vigilan y controlan los excesos de velocidad mediante radares fijos, estáticos y móviles. Durante esta semana se intensificarán los controles de velocidad, especialmente en aquellos tramos de carretera en los que exista mayor siniestralidad debido a infracciones en respecto a años anteriores o bien en aquellos otros cuyo trazado les haga susceptibles de que se produzcan accidentes por circular a velocidad inadecuada. La última campaña especial de control de velocidad llevada a cabo, entre los días 16 y 22 de abril de 2018, se controlaron 4.038 vehículos en la provincia de Huelva. El juzgado de primera instancia, Instrucción Número 1 de la Palma del Condado, ha autorizado a que la madre de la niña asesinada junto a su padre en Almonte en el año 2013 pueda incinerar los restos mortales de la pequeña. Como adelantó vuelo de información, Olmedo solicitó el pasado mes de marzo al juzgado poder incinerar los restos de la pequeña. Según reza el auto al que ha tenido acceso Europa Press, la jueza autoriza la incineración solicitada por la madre de la pequeña, Marianela Olmedo, teniendo en cuenta que han sido practicadas todas las actuaciones y diligencias que la ley determina en relación con el cuerpo de la menor, no quedando ninguna diligencia pendiente ni propuesta, y a la vista también del tiempo transcurrido desde el fallecimiento. De esta forma, la madre de la menor podrá hacer realidad este deseo después de que hayan pasado más de cinco años del doble asesinato, cuando pidió incinerar los restos de su hija y no se pudo llevar a cabo, según informó la propia interesada. El juzgado de Instrucción Número 1 de la Palma del Condado decidió reabrir la investigación por el doble crimen en enero de 2019, tras tener conocimiento de que el Tribunal Supremo había dictado sentencia en la que confirmaba el fallo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que a su vez ratificó la sentencia de la Audiencia Provincial de Huelva, por la que absolvió al único acusado por estos hechos, Francisco Javier Medina, tras el veredicto de no culpabilidad emitido por un jurado popular. La Guardia Civil ha procedido a la detención de tres varones por su supuesta autoría de los delitos contra la salud pública y un delito contra la flora y la fauna tras abastecerse de agua de un lago situado en el Preparque Natural de Doñana para cultivar marihuana. El dispositivo se inició tras tener conocimiento de la existencia de una plantación de marihuana en una finca de la localidad de Almonte. Una vez localizada, los agentes pudieron ver desde la valla perimetral un invernadero tapado con plástico opaco de color negro, sospechando que pudiera contener alguna plantación ilícita. Tras realizar las correspondientes comprobaciones y antes de realizar el registro en el interior, identificaron a dos varones que, según las investigaciones, realizaban labores de vigilancia de la finca. Estas dos personas acompañaron de forma voluntaria a los agentes hasta el invernadero, hallando en su interior una plantación de marihuana. Las plantas tenían diferentes tamaños, siendo un total de 72. Además, se hallaron herramientas de trabajo, un grupo electrógeno y productos químicos tales como abonos y fertilizantes para acelerar el cultivo. Tras inspeccionar la zona, los agentes encontraron la fuente de abastecimiento del agua con el que regaban la plantación, siendo esta proveniente de un acuífero que se encontraba en una zona conocida como Preparque Natural de Doñana, contraviniendo las leyes reguladoras. Una vez que se procedió a la detención de estas dos personas y a la destrucción de la plantación con la colaboración de la policía local de Almonte, las investigaciones llevaron a la localización de un tercer implicado, siendo este la persona que regentaba la finca y que, según las vigilancias, acudía asiduamente a comprobar la plantación. El coordinador general de Izquierda Unida y portavoz de Adelante Andalucía, Antonio Maillo, ha pedido al presidente del Gobierno andaluz, Juan Manuel Moreno, con el que ha mantenido una reunión el pasado lunes, que solicite la convocatoria de la Comisión Bilateral con el Gobierno Central, al objeto de analizar los pasos a seguir tras las recomendaciones realizadas por el Parlamento Europeo sobre el proyecto de gas en Doñana y sobre los acuíferos. Maillo entiende que es importante para llegar a un acuerdo suspender definitivamente el proyecto de gas natural y blindar Doñana como un pacto social y político que garantice un proceso de reversión a la actual situación. Y es que Adelante Andalucía está convencido de que con el posicionamiento en contra de ambos gobiernos al proyecto de gas natural se crea un preámbulo formidable para un pacto de blindaje de Doñana, mientras que también ha asegurado que para defenderla se reunirán hasta con el Papa si hace falta. Por su parte, el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, ha mostrado su absoluta disposición a colaborar en la preservación del Parque Nacional de Doñana. Moreno ha afirmado que comparte la precaución y prudencia que defiende el Parlamento Europeo, a la vez que ha asegurado que la Junta no tomará ninguna medida que tenga un impacto negativo sobre esta importantísima reserva biológica. Respecto al proyecto de gas, el presidente del Ejecutivo Andaluz ha explicado que la posición de la Junta es que la iniciativa se aborde en su conjunto y no como cuatro subproyectos. Igualmente, sobre los acuíferos ha expresado su máxima colaboración con el Ministerio de Transición Ecológica. Penúltima jornada de la primera andaluza onubense que ya conoce a los cuatro equipos que lucharán por un puesto en la División de Honor en la próxima temporada. El Ayamonte, el Aroche, el Almonte y el Boyullos han cerrado de manera definitiva su sitio en los playoff. Todos, excepto el Almonte, hicieron los teberes y contaron sus partidos por victorias. En su caso, el Almonte cayó derrotado en su visita a Bonares, que se jugaba el descenso de categoría. Los almonteños no tuvieron suerte. Un gol en propia puerta en el minuto 6 de José Carlos ponía a los locales por delante en el marcador. El gol no dejó tocado a los visitantes, que en dos minutos ponía la igualada en el marcador por mediación de Acosta. Los ponariegos cerrarían el partido en el minuto 43 con gol de Matías. La segunda parte no tuvo más que destacar y el Almonte se dejó el triunfo en el camino. En la próxima jornada, el Mazagón se enfrenta al Almonte. Al equipo de Mazagón le vale el empate para sellar su continuidad en la categoría. Por su parte, el Almonte balompié peleará por mantener la tercera plaza. Doñana Natural Life promocionará los espacios del entorno del parque con un amplio abanico de experiencias. Trasladamos las últimas informaciones presentes en la web municipal. El paro en la provincia registra una bajada mensual de casi 7 puntos porcentuales. Diputación destina más de 15 billones de euros desde 2012 para la generación de empleo. El Grupo Socialista pide a la Junta que cumpla con su compromiso de crear 600.000 empleos en Andalucía. El PP propone la creación de un catálogo virtual de artistas onubenses. Los hospitales de Huelva se suman al plan de choque impulsado por la Junta para reducir las listas de espera. El PSOE pide a Aregueta la misma exigencia con la sanidad que mostraba antes. El sindicato SESIF exige claridad en el plan para reducir esas listas. Así es la candidatura de Santiago Padilla para presidir la hermandad matriz de Almonte. La DGT pone en marcha una nueva campaña especial de control de velocidad en las carreteras de Huelva. Autorizan a la madre de la niña asesinada en el doble crimen de Almonte a incinerar sus restos. Tres detenidos por cultivar marihuana y regarla ilegalmente en Doñana. Maillo y Moreno abordan el proyecto de gas en Doñana. La última jornada decidirá el liderato y el descenso en la primera andaluza. La DGT pone en marcha una nueva campaña especial de la NGT. La DGT pone en marcha una nueva campaña especial de la NGT. La DGT pone en marcha una nueva campaña especial de la NGT. La DGT pone en marcha una nueva campaña especial de la NGT. La DGT pone en marcha una nueva campaña especial de la NGT. La DGT pone en marcha una nueva campaña especial de la NGT. Gracias por ver el video.